Muchachita, mujer sencillita De frágil figura, de carita, de ángel Muchachita, de suave hermosura Envidian las flores, tu gracia y tu talle Con tu paso ligero, revives la vida Del pueblo que admira tu gracia sin par Tu voz, pausada, melodiosa Tu carita hermosa que besan los aires Dime cómo haré para robarte Todos los encantos que te adornan Dime si has de llegar a quererme Si tu corazón será mi nido Dímelo, mujer, tenme compasión Mira que me muero de dolor Dí, muchacha, dí, no me hagas sufrir Dímelo, si no voy a morir 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 Dime cómo haré para robarte Todos los encantos que te adornan Dime si has de llegar a quererme Dímelo, si tu corazón será mi nido Dímelo, mujer, tenme compasión Mira que me muero de dolor Dímelo, si no voy a morir 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 Dímelo, si no voy a morir